No sé, a ver, cuéntame. Bueno líderes, estamos aquí evolucionando con la visión grande. Estoy con mi amigo Juan Carlos. Somos los candidatos, los líderes que estamos encontrando con un equipo de trabajo inmenso para quedarnos con el mundo entero de Latinoamérica desde las primeras etapas de este proyecto. Estamos haciendo historia, estamos tomándonos. ¿Estamos metidos? A ver el traguito. El primer trago de Arkea Activa en la convención más grande que se ha hecho de lanzamiento de una compañía. Mira, esto es bien sencillo. ¿Por qué no estamos en Ivo? Número uno, tienes que entender que en este mercado entran 450.000 personas nuevas semanales a nivel internacional. Si tú no tienes una compañía, un panel correcto que te exponga en el crecimiento mundial, estás perdiendo millones de dólares en esta industria. Hoy en día no se trata de un negocio internacional, no un negocio en los Estados Unidos. Se trata de sustar en Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Latinoamérica. México, Indonesia, Asia. Si tú no tienes un panel que tenga los billetes, que tenga la capacidad, que tenga la intención y el dinero y la experiencia para llevarte de cero a billones de dólares, estás perdiendo una oportunidad inmensa de capitalizar. Por eso estamos en Ivo y te invitamos a que tú te unes a esta ola de negocios, farmacera y local, que no pagues tantas contribuciones, que te defiendas con los beneficios que te dan los negocios, farmacera y local y que lo hagas con una compañía que tiene la capacidad de estar en 20 países en 5 años, de convertir su primer billón de dólares en 3 años y 3 billones en los próximos 5 años. Y la estamos cogiendo solamente en el quinto mes, cuando ya hemos movido 2 millones en los 30 días de nuestro quinto mes. Esto va a ser histórico. ¿Qué tú piensas, Juan Carlos? ¡Fantástico! Te invitamos, únete siete en energía. No es momento de entender el negocio, es el momento de sentirnos. ¡Revoluciona! ¡Fantástico! 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 ¡Fantástico!